www.feyyaz.com No, pará, pará, pará Contanos que va a ser así ¿Cómo andas? Che, contame, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy Ignacio No, yo soy Ignacio Y decimos cuanto a este área Sí, yo soy Nace Yo soy Nace Yo soy Nace Yo soy Nace Escuchame, ¿con quién hacen? ¿Lo quieren hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer? Nosotros no vamos En la semana a la hora V goza No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.